Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde querés en la palma Yo soy un hombre sincero De donde querés en la palma Ay, antes de morir yo quiero Cantarte un beso en el alma Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Una vez más que se oiga Guantanamera Que se oiga por aquí Guajira, Guantanamera Que se oiga por allá Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira Guaquira-guantanamera Guantanamera Guaquira-guantanamera 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 ¡G solemn! de mi tierra, quiero yo mi suerte echar, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar, que la hago yo de la sierra, que provoca más que el mar, a ver, guantanamera, a ir a guantanamera, 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 guantanamera.